¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chubito Jardinero. En esta ocasión quiero mostrarte una semilla de nuestras bellas violetas africanas que ha quedado lista para generar nuevas variedades de violetas africanas. Esta es porque, por cierto, esta semilla no la creé yo. Salió sola. Y hoy vamos a tener muchos vídeos hablando de hibridación de violetas africanas porque la hibridación es la clave para tener nuevas violetas y generar nuevas variedades de violetas africanas. El vídeo de hoy va a tratar de cómo lograr que la semilla llegue a buen término. Lo primero que vamos a hacer es cortarlas las flores que no dieron semilla para no gastar de energía de más. Entonces todas las flores que están alrededor de esta semilla, y que puedes ver que las otras semillas no dieron buen término, las vamos a cortar. Incluso esta, aunque la flor todavía le costaba algo de trabajo. Para llevar las semillas a buen término es importante que la planta no tenga exceso de trabajo. Esta ramita que está aquí se va a quedar aquí mucho tiempo. Voy a intentar cortar también estos pétalos. Con mucho, mucho cuidado las vamos a intentar cortar para darle espacio a las semillas. Con mucho, mucho cuidado vamos a cortar estos pétalos secos y vamos a dejar que esta cápsula desarrolle sus semillas. Entonces lo cortamos de esta manera. También podríamos cortar esta parte que está acá, que esa parte ya no se ocupaba, y vamos a dejar que ahí se sigan generando las semillas. Del otro lado, esta, la violeta no generó semillas del otro lado. Entonces vamos a cortar estas flores y de ese modo dejar que la planta asegure que esa semilla no se va a marchitar. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Regar. Vamos a estar regando esta violeta africana con alimentos que ayuden a la buena formación de las semillas, que es triple 15, triple 17. Vamos a estar alimentando la planta. Podemos poner también un poquito de humus de lombriz y regarla muy bien para que llegue a buen término. Entonces vamos a estar haciendo que la planta tenga alimento para que la semilla genere esas bellas, bellas semillas que nos van a dar nuevas violetas africanas. Hay que alimentarla muy bien. Regarla muy bien, constantemente, que no le haga falta agua. Es decir, que durante este proceso, si lo podemos llamar así, embarazo. No es un embarazo, ¿verdad? Obviamente no es un embarazo, pero nos referimos a que es un embarazo, de algún modo, para intentar comprender que la violeta está en un proceso delicado y que tenemos que cuidarla mucho. Debemos alimentarla muy bien, regarla muy bien y sobre todo darle mucha luz. La luz, que es lo que alimenta la violeta africana. Recordemos que la violeta africana y la luz tienen una relación muy fuerte, pues va a ayudar a que esta violeta africana llegue a los buenos términos que necesitamos para producir las semillas. Estoy muy feliz porque después de mucho tiempo pude producir semillas. Producir semillas no es tan sencillo. Voy por otra violeta africana para ejemplificar esto, pero que sepas que producir violetas africanas en las semillas no es tan sencillo. ¿Por qué? Primero porque las violetas viven en interior, viven adentro de nuestras casas y eso evita que las abejas, las mariposas u otras variedades de insectos polinizen la planta. Entonces desde ahí ya la violeta tiene problemas, lo cual nosotros tenemos que hacer polinizaciones cruzadas. Antes de hacer una buena polinización es muy importante que la planta tenga unas excelentes condiciones, tenga mucha luz, tenga tiempo. Esta violeta tiene más de tres años de vida, esté bien enraizada, esté contenta. O sea, la violeta tiene que vivir bien para poder generar o empezar a producir semillas. En otros vídeos hablaremos más a fondo de esos puntos, pero para que la violeta pueda tener sus semillas pues tiene que estar bien alimentada. Aquí tenemos otra violeta africana que también viene con sus semillitas y lo que voy a hacer hoy es quitar las demás flores. Queremos que solamente se queden aquellas violetas que están teniendo semillas. Por acá esta va a generar dos semillas. Acá estamos viendo que hay dos semillas. Entonces pues vamos a dejar las dos cápsulas. Cápsula uno, cápsula dos. De este otro lado vamos a estar quitando por aquí las flores secas para que la planta no se canse. Muy importante que la planta no se canse. De este lado tenemos más semillas. Mira, mira, mira cuántas semillas está produciendo esta violeta. Mira nada más, qué cosa tan hermosa. Aquí voy a dejar estas flores que terminen su floración y no quiero molestar demasiado tanto, pero puedes ver cómo la violeta africana está dando muchas semillas. ¿Qué fue lo que pasó Don Suculento? Pues que ella misma generó las semillas. Estaba tan contenta y está en tan buenas condiciones que ella dijo voy a generar semillas a diestra y siniestra. Por ahí estoy viendo un problema que hay de cochinilla algodonosa. Entonces también podemos aplicar un poquito de insecticidas, quitar las cochinillas algodonosas que puedan estar molestando nuestras violetas africanas. Por ejemplo, mira, aquí tengo, aquí desgraciadamente, aquí hay algunas cochinillas algodonosas que están molestando la planta. Lo puedes estar, lo estás viendo en pantalla. Entonces con un algodón y alcohol vamos a comenzar a retirar estas cochinillas algodonosas. ¿Por qué de ese modo? Porque no quiero utilizar un insecticida y que el insecticida me haga que se lastime esa flor. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. De hecho, con ayuda de unos, de unos palitos de madera vamos a ir quitando esas cochinillas algodonosas. Va a ser muy, un trabajo delicado, pero que nos va a dar buenos resultados. Entonces tienes que venir y revisar que las semillas estén bien, lo cual significa que va a haber plagas por ahí, como ya viste. Eso es común. A todos nos puede pasar que las violetas tengan problemas de plagas, súper común. Ahora, ¿no habrá pulgones? No, parece que no hay pulgóncitos. El tema es que las violetas africanas es muy difícil polinizarlas porque el polen está dentro de cápsulas, dentro de unas bolsitas de cápsulas. Ah, estas cápsulas de esta violeta no estaban tan bien formadas y eso hizo que fuera más fácil polinizarlas. Aquí estás viendo como las cápsulas están de este modo. Están por aquí, arribita. Y acá están como más abajo. Entonces, si las cápsulas de las violetas africanas están muy duras, no podemos abrirlas y sacar el polen. Aquí, dentro de estas cositas amarillas que estás viendo en pantalla, se guarda el polen. Son saquitos de polen. Mira, aquí yo lo estoy moviendo y puedes ver cómo están liberando el polen las violetas africanas. Lo voy a mover con un punzón y tú vas a ver cómo sale el polen disparado. Entonces, hay que abrir esa cápsula. Normalmente, lo que hacemos nosotros es abrirlas con una aguja, con una aguja, un alfiler. Vamos a ver si moviéndolas un poco se abren. No, están bien duras. Y entonces, por eso la polinización de las violetas africanas no es tan sencillo porque el polen está allí y es duro y hay que abrirlo con un alfiler. ¿Qué otra cosa evita, mientras voy quitando estas flores que ya está terminando la exploración, que otra cosa evita que las violetas africanas florezcan bien? Pues que esta parte, esta, si no me equivoco, es el pistilo, amigos. El pistilo de la flor, que es esta parte que está aquí, esta boquita, esta que está aquí, no siempre está en buenas condiciones. A veces está roto, a veces está seco, no siempre va a estar fresco. Por ejemplo, estos ya están cerrados y entonces, aunque yo quiera polinizar esta planta, no puedo porque aquí esta ya está cerrado. Tengo que buscar un momento en el que el pistilo esté abierto y para eso necesitamos lupas. Con ayuda de lupas podemos empezar a venir y abrir y ver la violeta africana. El próximo año, la próxima temporada de violetas, voy a estar muy, 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 muy fuerte intentando hacer polinizaciones. Vamos a estar haciendo la polinización muy fuerte y de esa manera vamos a conseguir nuevas variedades de violetas africanas. Entonces vamos a dejar ese tema pendiente. Yo no quise hacer la polinización este año porque este año me concentré en comprar lámparas LED, aumentar la casita de las violetas africanas, aumentar la granjita de las violetas africanas y entonces es importante ir paso a paso. Si tú vas muy rápido lo que va a pasar es que se te va a hacer un descontrol en tu casita de violetas, entonces más vale ir despacio y seguro que rápido pero mal hecho. Ya me había pasado, a veces vamos tan rápido y compramos tantas variedades que podemos perder muchas violetas de la noche a la mañana. Es muy importante tenerles un lugar muy bien aclimatado, sobre todo si vamos a generar lo que son las semillas. Y en el caso de las semillas amigos, la planta tiene que estar en muy buenas condiciones para poder hacer las semillas, las cápsulas. Si te diste cuenta ahorita yo tengo un problema aquí de cochinilla algodonosa que está amenazando mis semillas horrorosas, cochinillas algodonosas, pero con ayuda de un pincel las voy a ir retirando todo esto y vamos a ir limpiando la zona. También lo que podríamos hacer es quitar algunas flores, que sería como que lo ideal. Mira, quitaríamos estas flores. Todo sea por el bien de la naturaleza. Mira, vamos a quitar estas flores y vamos a dejar solo los capullos que estén engordando. De esta manera vamos a identificar dónde están las cochinillas algodonosas y poder acabarlas. No es algo que yo quiera porque obviamente que las flores me gusta verlas, pero por el bien de estas dos semillas que están aquí es necesario venir y quitar la cochinilla algodonosa porque sí que hay mucha. Entonces vamos a quitar, voy a quitar este tallo floral que está por aquí para poder eliminar la cochinilla. Y en la parte de aquí abajo vamos a utilizar un insecticida para erradicar esas cochinillas que están afectando nuestras violetas africanas. Le vamos a traer el insecticida para poder erradicar esas cochinillas algodonosas. Desde ya pues vamos a terminar quitando las flores que no tienen semilla. Vamos a dejar que esta planta descanse y que genere semilla. Me interesa mucho generarla. No importa si nos quedamos sin flores, no pasa nada con tal de salvar las semillas de estas bellas violetas africanas. Voy a aplicar el insecticida. Me voy a ir un poquito hacia atrás y voy a comenzar la aplicación. La planta lo que va a hacer es absorber esta insecticida y de esta manera nos vamos a deshacer esas horribles cochinillas algodonosas que podrían acabar con nuestro experimento. Esto no es algo que quisiéramos hacer porque está en juego que nos salgan bien las semillas, pero pues no hay otra solución. El día de mañana voy a venir y vamos a seguir retirando las cochinillas algodonosas que nos vienen otra vez a causar problemas. Fíjate, primera vez que saco semillas en esta bella violeta africana y vienen a molestarnos las cochinillas algodonosas. Pues bueno, esas son formas en las que podemos trabajar para mantener bien las semillas. Cuidar mucho esos aspectos amigos, porque si la cochinilla algodonosa empieza a chupar la savia de las semillas vamos a tener problemas. Entonces venimos por aquí y comenzamos a sacarlas, a molestarlas, a no dejar que se posen en donde están nuestras semillas, porque ellas van a hacer que no tengamos semillas. Entonces hay que venir y limpiar, limpiar muy bien a las condenadas cochinillas que, híjole, qué mal que empezaron a dar problemas en esta temporada. Bueno, no importa, sé que el insecticida va a hacer muy buen trabajo. Vamos a mover esto por aquí y vamos a deshacer. Mira, aquí el insecticida ya las tocó y al haberlas tocado se van a empezar a quemar. Pero de todos modos venimos y las tratamos de quitar con un palillito, con lo que podamos, de aplicar bien el insecticida con un pincel también puede ser. Estamos evitando usar alcohol. Estoy tratando de evitar usar el alcohol porque el alcohol podría quemar la planta y quemar la semilla. Si no estuviera la semilla, por supuesto que hubiese intentado poner un poquito de alcohol porque el alcohol quema luego, luego las cochinillas luego no están. Pero en esta ocasión no voy a usar alcohol, sino que voy a estar intentando aplicar insecticida. Qué bueno que nos dimos cuenta que las cochinillas estaban atacando las plantas para intentar que esas cápsulas lleguen a buenos términos. Y aquí tiene que hacerse manual, amigos. Se tiene que hacer manual, raspar las cochinillas para deshacernos de ellas y luego venir y volver a raspar. Míralas, aquí están. Están saliendo como locas. Las vamos a quitar de esta manera. Podemos de una vez también quitar ya estos pétalos con mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado y dejarlos de este modo para que la planta ya empiece a producir la semilla y cuidarla de la cochinilla godonosa porque miran cuánta cochinilla se había quedado por ahí. Vamos a luchar mucho para que estas semillas lleguen a buen término, ya que las semillas pueden tardar de 3 a 4 meses en estar listas. Es decir, que no van a estar rápidamente, amigos, no. Las semillas van a tardar mucho tiempo en generarse. Qué bueno que llegamos a tiempo para eliminar estas cochinillas algodonosas que estaban por aquí. Ya con la ayuda de la insecticida las vamos a poder repeler y trabajar. No me había dado cuenta que esta violeta tenía cochinilla algodonosa, pero créeme que vamos a estar muy al pendiente de que no se nos marchite. De paso, pues voy a aprovechar para poner un poco de insecticida a esta que está acá. Vamos a ponerle por acá para que no nos lleguen por ahí las cochinillas. Y bueno, amigos, entonces con estos cuidados vamos a intentar salvar estas semillas. No va a ser tarea fácil porque a veces la violeta puede no sacar la semilla. A veces no siempre vamos a tener éxito al momento de sacar la semilla. Yo de verdad que sí quiero sembrar semillitas de violetas. Pero ¿cómo logré esto? Haciendo que la planta esté muy nutrida, que tenga muy buena alimentación, que tenga muy buena luz. Todo tenía que estar bien y sobre todo esperar a que la violeta tuviera más edad. ¿Por qué? Porque es verdad que si la violeta es muy joven, que tenga un año o dos años, pues no iba a dar semilla. Te tienes que esperar a que crezca un poquito más para que al momento de estar fuerte genere ya sus semillas. El otro detalle es que las macetas son grandes, no son macetas tan chiquitas las que yo tengo y siento que de algún modo eso también ayudó a que las violetas generen semillas. ¿Qué te ha parecido este video? Ha estado interesante. Casi no hablábamos del tema de las semillas, pero yo te quiero, yo quiero que tú también hagas tus propios híbridos, que generes tus civilizaciones, que te animes a hibridar violetas y a generar nuevos colores y nuevas variedades de violetas africanas. Además, así vas a tener muchas semillas para vender, amigos. Vas a poder vender semillas y si tú también generas violetas africanas las vas a poder sembrar y al momento de sembrar vas a tener muchas para vender porque de las semillas van a salir muchas violetas. Aquí yo me voy a quedar batallando con las cochinillas algodonosas que subieron a las flores. También este voy a estar intentando destruirlas y la forma que es utilizar un insecticida acaricida, así es como las vamos a estar deshaciendo. Como es sistémico la planta le va a entrar el insecticida y la cochinilla algodonosa al momento de quererse comer la planta le va a estar entrando el insecticida. Entonces este es un trabajo que vamos a estar haciendo cuidando aquí las violetas y eliminando las cochinillas y nos vemos hasta la próxima.